Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? y bienvenidos un día más al canal Lo primero pido disculpas por dos cosas Una porque llevo dos días sin subir vídeo y esto la verdad que sí que había adquirido o al menos había empezado en la dinámica de hacer un vídeo diario y segundo pues por mi voz y ya veis como estoy la verdad que es que llevo dos días bastante fastidiado con el tema de catarro, me ha cogido la garganta y todo esto y bueno, ese también ha sido el principal motivo de que si hay alguno que se iba a acercar hoy a Bilbao a la gira de Merced para saludarme o lo que fuera y no me ha visto pues ha sido principalmente por eso porque estoy un poco mal y me he quedado en casa a ver si así recupero antes y nada, se me caen los mocos y todo Pero bueno, ayer estuvimos en la gira de la presentación del libro de Sé quien quiera ser y de proyección del documental de Renacer a Pedales que como ya sabéis y no me voy a cansar de repetirlo pues es un documental que he realizado yo junto con el equipo de Gordon Sink con muchísimo mimo pues estuvimos en Andoain y la verdad es que me hizo mucha ilusión estar en Andoain porque además se hizo en el colegio de la Salle Berrozpe la proyección y yo tengo muy buenos recuerdos especialmente con Andoain y sobre todo también con esa zona como muchos ya sabéis yo creo que la mayoría me dediqué al ciclismo durante 14 años ya sé que igual a veces soy un poco canso de repetirlo y tal pero bueno, ha sido parte de mi vida entonces me dediqué al ciclismo durante 14 años y bueno, pues dentro de todas las cosas que he hecho todas las categorías que han dado y tal pues bueno, ha habido años que han ido mejor y han ido peor pero uno de esos años, el 2009 si no me equivoco pues destaca especialmente en mi memoria porque guardo muy buenos recuerdos era juvenil de primer año competía en el equipo, en el club ciclista irunés y la verdad es que no estaba teniendo ningún tipo de temporada destacable o sea, no estaba consiguiendo grandes resultados siempre andaba pues eso, entre los 20, el 15 o así más o menos pero me costaba bastante entrar dentro ese año además, pues por el hecho de la trayectoria que había tenido en cadetes me estaba haciendo el seguimiento, la federación hipuzcoana estaba con Félix Ugalde y entonces ellos me pautaban los entrenamientos y tal pero de repente llegó la vuelta a Gipuzcoa que es uno de los grandes objetivos que nos marcamos la gente que competimos aquí en la zona de Gipuzcoa en Juveniles llegó la vuelta a Gipuzcoa y la verdad es que me la preparé con mucha ilusión además de que ya también el propio entrenador con Félix me puso entrenamientos pues para que mi pico de forma digamos llegara para esa competición pero me la preparé con mucha ilusión porque la primera etapa salía aquí en mi pueblo que no es muy usual o sea, sí que es un pueblo conocido digamos pues porque también se hace una competición a nivel internacional de ciclocross y todo eso aquí pero es muy raro que pasen o al menos que salgan carreras desde aquí entonces, desde mi pueblo Asteasu se salía lo que sería el prólogo de la vuelta a Gipuzcoa o sea, la primera etapa que consistía en hacer una cronoescalada a un puerto que ya pues otro día ya os enseñaré en otro vídeo y tal que tenemos aquí al lado que era el puerto a la Raul es un puerto de dos kilómetros una cosa así más o menos y la verdad es que yo ya me lo sabía hacer con los ojos cerrados porque los días anteriores a la competición pues lo había estado entrenando hacía series también que si queréis ya os hablaré otro día sobre esos entrenamientos de series de resistencia, de fuerza y tal pues había estado preparándolo con mucho mimo y cuál fue mi sorpresa que pese a tampoco perseguir grandes objetivos en esta vuelta pues me clasifiqué quinto era de primer año era una vuelta con mucho nivel varios de los ciclistas que se clasificaron ahí adelante incluso que luego posteriormente acababan ganando o la vuelta o alguna etapa o tal pues algunos han estado en profesionales y otros están ahora en profesionales pues me colé ahí en el quinto puesto el caso es que después de la segunda etapa que si queréis otro día también ya os la hablo más en detalle porque la verdad es que tengo para largo pues después de la etapa de Olaberría conseguí clasificarme segundo en esa etapa y ponerme líder y de esta manera es como llegué a Anduain yo arranqué la etapa de Anduain como líder de la vuelta a Guipúzcoa que es como os digo aquí en Guipúzcoa es una de las carreras referentes para cualquier juvenil y aquí en Anduain prácticamente al lado de donde ayer se hizo la proyección del documental y la firma de libros de ser quien quiera ser pues es donde perdí mi mayo recuerdo que estuvimos todo el equipo la verdad que el equipo se portó súper bien pero recuerdo que estuvimos todo el equipo saliendo a todos los palos nos llovieron por todos lados o sea salió una carrera muy nerviosa y muy agresiva y curiosamente aquí en un puerto Andazarrate también que en otro vídeo ya os lo enseñaré en un puerto de aquí que se llama Andazarrate subiéndola por la parte de Orio pues empezaron a atacar los primeros de la general y me quedé por un momento tuve un momento de esos de flaqueza en los que pues me pillaron todos los ataques perdí 30 segundos y ya no hubo manera de recuperar esos 30 segundos aquí me quedaban 40 kilómetros así más o menos para poder llegar a meta y al final pues entre la poca ayuda que me pudieron dar aunque joder en estos casos se agradece pues Shabbat Mendía tirando ahí en la parte de Andazarrate y luego yo que me fui como un kamikaze aquí bajando el puerto de aquí al lado de casa a este Asu Andazarrate pues yo tirando ahí a saco pues conseguí tener el grupo ahí a unos 15-20 segundos pero al final como todos los que iban conmigo los que conseguí no seguirme bajando y todo eso y los que luego posteriormente me acabarían pillando por detrás pues como todos ellos tenían algún integrante en un corte que había adelante de unas 10 personas pues ahí en Anduai es donde perdí el mayot y además mira tengo aquí como recuerdo este cuadro tengo como recuerdo aquí este cuadro porque este es el momento justo en el que ahí perdí el mayot como veis este de aquí de amarillo soy yo y esto yo aquí la verdad que después de haber estado tirando todo después de haber estado tirando pues desde Andazarrate casi desde Aya hasta hasta Anduain habiendo tenido que subir Shoshoka y todo eso y con todos los palos que me dieron pues yo creo que es para estar orgulloso que tan solo perdí dos minutos entonces guardo muy buen recuerdo de Anduain por eso mismo porque aunque esto simbolizara el hecho de que yo hubiera perdido el mayot de líder joder en esos momentos creces viendo cuando eres ciclista creces viendo tours de Francia y tal y cual y joder haberme podido hacer una etapa así encima pasando por mi pueblo y todo vestido de amarillo la verdad que me hizo muchísima ilusión entonces eso es lo que digo que ayer realmente me hizo ilusión estar en la gira de Merced ahí en la salle de Berrozpe porque es una ciudad que me recordaba muchas cosas la verdad que ha quedado un poco un vídeo de así como de abuelo puretilla contando sus historias pero la verdad es que si me pusiera a contar cosas de que me han pasado en carreras o recuerdos que tengo de competiciones y todo eso tendría tendría para largo así que mira oye si queréis que de vez en cuando os vaya contando batallitas o anécdotas de cuando competí en ciclismo y tal darle a like y dejarme en comentarios realmente me digas oye pues quiero que me digas el día que más sufriste sobre una bici o quiero que me digas cuál es la carrera que más ilusión te ha hecho ganar o lo que sea y mira si queréis pues reservaremos cada X tiempo y todo eso algunos temas para tratar de esto así que nada chicos como os digo siempre muchas gracias por estar ahí yo voy a ir despidiendo este vídeo nos vemos en el próximo y mientras tanto a disfrutar chavales gracias chavales